El Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, presentó la reglamentación de convocatorias públicas de selección de Contralores Territoriales, Municipales y Distritales. Un examen de conocimiento en donde ese examen será eliminatorio y hay unos porcentajes de conocimiento de cada uno de los temas especializados. El Contralor también estableció que la convocatoria pública de selección de los Contralores Territoriales deberá realizarse mínimo con tres meses de antelación a la sesión de elección. Privilegio total al mérito, selección por mérito, competencias, por supuesto, énfasis en el tema de transparencia y criterios de evaluación estandarizados. Gracias por ver el video.